Películas que fracasaron en taquilla parte 10 Dr. Dolittle de 1967, presupuesto de 17 millones y ganó 9 millones 31. Dioses y generales de 2003, presupuesto de 60 millones y ganó 13 millones 30. Dioses de Egipto de 2016, presupuesto de 140 millones y ganó 145 millones 29. Isla Despiadada de 1995, presupuesto de 98 millones y ganó 18 millones 28. Vaqueros y Allens de 2011, presupuesto de 163 millones y ganó 164 millones 27. El Club del Algodón de 1983, presupuesto de 47 millones y ganó 25 millones 26. Conan el Barbero de 2011, presupuesto de 90 millones y ganó 48 millones 25. Las Crónicas de Riddick de 2004, presupuesto de 120 millones y ganó 115 millones 24. Chill Factor 1999, presupuesto de 70 millones y ganó 11 millones 23. Catwoman de 2004, presupuesto de 100 millones y ganó 82 millones